buenas gente os traigo un nuevo vídeo y antes de empezar os recuerdo que la descripción tenéis un enlace está en gaming para que la que podéis comprar juegos digitales más baratos y por el canal y ahora sí vamos al juego como veis estamos en the last of us parte 1 estamos en pc es la versión 1.1 a ver yo creo que han arreglado bastante el tema de rendimiento a ver hice ya una prueba grabé tres episodios pero tuve que dejar el juego porque al empezar el cuarto empezó a ir todo como el puto culo o sea me iba me iba justo digamos que me iba justo como para que no se fuese tema por culo el juego vale entonces seguí jugando seguí jugando pero cuando yo os digo fui a empezar el cuarto episodio estaba en zonas que había un montón de zombies vale y me daban bajones a 40 fps o 30 y pico entonces me cabreé y lo tiré lo dejé tirado porque no era imposible no podía pegar un disparo no podía girar bien la cámara me mareaba era una puta mierda la verdad entonces qué ha pasado ahora para que vuelva a grabarlo voy a empezar de cero porque ya digo no sé yo creo que lo mejor es eso empezar ahora de cero con los gráficos al máximo disfrutar del juego un rendimiento normal y no estar cagándome del rendimiento en el rendimiento cada 40 segundos básicamente entonces no sé yo creo que va a ser lo mejor empezar de cero aunque se pierdan los tres vídeos eso no pasa nada he cambiado el procesador que parece que era era mi problema era el procesador que ya no el pobre nada para más tenía un 2600 x un raíz en 5 2600 x con una 2800 day y ya os digo estaba el pobre que no podía más con su vida yo creo ahora me he puesto un raíz en 7 5800 x 3d y no tiene ningún sentido es verdad se calienta un huevo vale pero haciéndolo undervolt es una es bastante aceptable de hecho le cambian le cambias como 20 grados la temperatura entonces gracias a eso he ganado como un tranquilamente entre 20 y 40 fps lo cual pues se nota vale se nota porque o más incluso se podría decir porque yo digo ahora mismo tengo todo en ultra absolutamente todo y y va bien fino el juego no no suele bajar de 60 fps ahora sólo falta que empiece y el principio del juego vaya como el cool que es la típica pero bueno yo que sé vamos a probar luego en la gráfica también le he hecho un poco de undervolt para bajarle un poco las temperaturas porque la no sé la gráfica está siempre ha sido calentorra y ya que estaba con el procesador pues aproveché y me puse con la gráfica entonces no sé en principio he conseguido bajarle entre 6 y 8 grados a la gráfica así que debería ir debería ir un poquito mejor más el juego yo digo mínimo le he ganado eso 20 fps con él con la cpu y le he sacado unos poquillos con la gráfica o sea lo mejor le he sacado 5 fps o 6 que eso pues te permite que si tienes algún bajón por lo que sea de digamos de 65 que suele ser la media más o menos creo de en cuanto a número bajo se te baja a 60 ya no es lo mismo que de 60 se te baja 40 básicamente así que oye yo creo que va a ir va a ir ahora bien fresco vamos a jugar en normal yo creo una ficación de reserva vale esto me da igual todo vamos a jugarlo en normal lo podría jugar en difícil ahora que más o menos va bien de bueno más o menos nos va bien de rendimiento sin más podría jugarlo en difícil pero tampoco me quiero calentar porque no no estoy muy acostumbrado yo a hard shooter y aquí pues eso un tiro mal dado te pegan un bocado básicamente así que vamos a jugarlo en normal vamos a jugarlo de chill vamos a disfrutarlo ahora con los gráficos al máximo lo único que tengo el dlss en calidad vale y eso hace que pues algunos fondos se vean un poco no sé yo los veo un poco gorrinos vamos a decir no se ven un poco ahorrar y los fondos pero bueno quitando eso el juego se ve bien el contratista necesito el trabajo ya lo sé no lo hablamos por la mañana vale lo vemos por la mañana vale adiós sitio mal día en el curro qué haces despierta es tarde ahí va qué hora es hace mucho que deberías dormir pero aún es hoy cariño ahora no no tengo energía para esto ten qué es tu cumple No sé cómo estará el audio Espero que esté bien porque La última vez, no sé, es que Como las secuencias estaban muy altas Y luego, no sé, era raro Secuencia altísima Pero las voces no se escuchaban casi Me gusta, pero Creo que no va ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas, vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras En cuanto a historia y demás Lo jugué varias veces En la Play 4 creo que no llegué a jugarlo Yo creo que lo jugué todas las veces en la Play 3 Hasta el buen multijugador jugaba de vez en cuando No sé, la verdad es que Era de mis juegos preferidos de Play 3 Así exclusivos Porque era una locura Era como el... Era un juego de zombies, ¿vale? Pero un juego de zombies con... No sé, con la historia y todo Estaban... La verdad es que la hostia Pues no era el típico juego de zombies de mata, mata, mata Tenían las... Lo que sé, lo de mejora de armas De vez en cuando un poco de sigilo y demás No sé Me gustaba un huevo, la verdad Entonces, no sé Me acuerdo de algunas cosas Luego también vi la serie hace poco Entonces... No me he rapido de sorpresa, vaya La verdad es que... Vaya genios, eh, tío Lo tenían perfecto para sacar el... La serie Y luego el juego, tío Y sacaron el juego como lo sacaron Bueno, era un poco triste Los reflejos Porras Se me olvidó darle esto A ver Estoy jugando con teclado y de ratón, por cierto Vale Podría jugarlo con mando Estaría curioso porque tiene la... Bueno, no lo sé Porque no lo he probado Pero en principio tiene los ajustes hápticos Del mando de Play 5 Que la verdad es que me compré el mando de Play 5 Porque no sé Yo, como he jugado en la Play y demás Pues estaba más acostumbrado al mando de Play 5 Vale Que al de equipos Luego me compré unos equipos también para tener Porque había juegos que no detectaban el mando de la Play Y bla, bla, bla Lo típico, vaya Pero ya os digo No le he sacado mucho... Mucho potencial al mando Porque jugué el Spiderman Y el áptico no iba Por algún motivo en PC Tenías ajustes hápticos pero no iban Entonces este tiene, pero ya os digo No sé si funcionará o no funcionará Es la hostia, ¿eh? Está viendo las noticias y la explosión en la ciudad también Entonces eso Que podría abordarlo en el mando pero no... Entre que muchas veces lo enchufas y se le va la olla al audio Es como que enchufas el mando de Play 5 Y se le va el audio al PC Porque se le cambia al mando muchas veces Lo he conectado jugando con amigos Y se cambia el micrófono del mando, tío Y luego estás hablando y no te das cuenta Y estás hablando con el micrófono de mierda del mando No sé, es muy rando Lo del mando a veces se desconecta solo Es un poco raro ¿Qué es eso? Parece que lo han hecho a posta, tío Los de... Los de Microsoft Para que les compre los putos mandos de Xbox, tío Pero es que luego te compras un mando de Xbox Y se rompen solos Porque llevo ya como dos o tres de Xbox One Y es que se les rompen los gatillos, tío Es como que el plástico que tienen dentro Es una mierda No sé, es un poco... Lo de los mandos en PC es una mierda, la verdad Se han comido el perrete Que yo tenía... No sé, el mando de Play 3 que tuve yo Le pegué una de palizas Pero de jugar horas y horas y horas De caerse, apretarlo... Nada Y va perfecto ¿Qué eres tú? Pero es que esa... Y el de Play 4 incluso, tío Pero es que no sé Los de Play 5 y Xbox One Ha entrado alguien No, ¿quién iba a entrar? Los reflejos, eh Quédate ahí atrás Papá, me estás asustando ¿Qué está pasando? Pues hombre, es que tendrías que estar asustada Ha habido una explosión Al lado de tu casa Creo que estará enferma Has escuchado a un perro morirse ¡Dios! ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven ¡Jimmy! ¡Jimmy, venga! ¡Jimmy, te lo adviesto! ¡No! ¡Venga, venga! Le has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy, venga ¡Venga! ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Me voy a ir ¡Entra ahí! ¿Estás lleno de sangre? No es mía Vámonos Dicen que media ciudad Se ha vuelto loca No hacemos irnos ya Es como un espíritu de parásito Te aporrea el cristal de la cocina Un tío Lleno de sangre Y todavía le dices que se vaya para atrás ¿Qué tal, cielo? Estás que sí Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí Más estos que son americanos Me extraña que uno haya sacado unas copetas ¿Sabes? Sí Los cambios que han hecho gráficamente Yo diría que han mejorado un poco las texturas O igual son las texturas del remake hicieron Creo que para Play 5 sacaron un remake o lo de eso, ¿no? ¿Remake o no? Sí, ¿no? Sí, dice remake Se enviaron, no sé, volvieron a hacer los gráficos para darle más cosas Dejarlos más actuales Lo único que luego hay cosas Si os fijáis La radio Se... Digamos, los números se ven bien Pero luego la textura de la radio y del velocímetro y demás Se ven como raros, tío Son como los de la Play 3, tío Luego el efecto es iluminación Si que los han cambiado Es una puta locura Se nota Seguro Más bien iluminación Yo lo que noté es eso Que cambiaron más iluminación que otra cosa No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien, créeme Niña, ponte el cinturón Estamos en medio de un apocalipsis Para ir volando por delante A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tienen un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio Sigue conduciendo, Tommy ¡Para! Tú no has visto lo que yo La textura del puente ¿Veis lo que os digo? Es que si os fijáis Hay texturas que están... Están pochas, tío Por eso yo creo que Lo que más han mejorado Es sobre todo iluminación en el juego No sé si es cosa del RTX o qué Porque... No pone RTX como tal Tienes un montón de ajustes gráficos De iluminación Algún reflejo por ahí Pero no pone RTX como tal Podríamos volver atrás ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! Ahí va ¡Joder! ¡Da la vuelta! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué coño que ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto ¡Joder! La cena está en la hostia Porque como puedes ir girándote En plan, puedes ver las cosas Desde muchas perspectivas Si me hubiese girado Si me hubiese girado Hubiese visto el zombie Pegarle a la ventanilla Eso intento Es que es una locura El juego este En verdad No podemos pararnos aquí ¡No puedo pasarles por encima! ¿Eso es un zombie o está reventado? ¡Eso! 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 ¡Espera! ¡Venga! ¡Eso es que ha pasado por la quina Yo creo que se lo han llevado por delante ¡Vuelve cariño! ¡Vuelve! Tenemos también el DLC de Blade Behind Creo que se llama Que es con la elite chiquita ¿No? De cuando se infecta Con el centro comercial Y todo En las colegiadorías Casi se acaba el juego Nada más empezar Varias veces ¿Qué te pasa? Me duele la pierna ¿Te duele mucho? Bastante No sé Yo creo que lo sigo Jugar el juego primero Y luego el DLC Que realmente Si que es verdad Que te cuenta como el inicio De elite Pero claro Si lo juegas antes de jugar el juego Realmente no conoces a elite Como tal ¿Veis aquí el tema de iluminaciones? Que se nota un huevo, tío ¡No paréis! ¿Esa gente está ardiendo? ¡No mires, Sara! 70 FPS Ya, tío Aquí casi me he dado un derrame Nada más empezado Porque iba como en el culo Entre toda la gente corriendo El juego y demás Vamos a salir de esta Te lo prometo Tú imagínate el percal En verdad Y los policías ahí Venga Fuera, fuera Que no venga nadie Se los comen Dime Que estos equipos Aquí había algo, ¿no? Había un susto de algo Está muerto Joder Casi llegamos Ya casi hemos llegado Entran por la verja No puedo correr más Buscad una salida ¡Vamos! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío, Tommy! ¡Vemos allí! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Papi! ¡No podemos dejarlo aquí! Va a estar bien A ver, en verdad Yo creo que eran diferentes Nos íbamos todos corriendo, tío Y a tomar por culo O sea, en plan Nos iban a pillar igual Este me pone muy nervioso, ¿eh? Porque es como que corre un huevo Pero se frena Detrás tuya, tío Es lo típico, ¿no? O sea, en plan Cuando juegabas un juego 50 veces Pues ya no te asusta nada Pero la primera vez te cagas Vivo Los sonidos son la hostia Tranquila, cielo No hay peligro Tranquila ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! Es mi hija Se ha roto la pierna ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles En el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi Y el tío Tommy Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero ¿Nos salva ahora? Tommy, creo Amigo, hemos pasado por un infierno ¿Vale? Tenemos que Oh, mierda Es que en verdad, tío Vaya soldado, ¿eh, tío? O sea, literalmente Lo fusila, ¿sabes? Y luego se acerca a Mele Y se lo piensa Es que no ¿Será? Van, tío Vale Mueve las manos Acabas de reventar a un padre Con la niña Y luego te quedas pensando ¿Lo mato o no lo mato? Preciosa Sé que duele Todo va a ir bien Aguanta Ya, ya está Otra vez Otra vez Voy a levantarte Lo sé Sé que duele Vamos, preciosa Lo sé, cielo Lo sé Sara Cielo No me hagas esto No me hagas esto Vaya cumpleaños En verdad Vaya cumpleaños No, Dios No, Dios No, por favor Dios Por favor No me hagas esto Dios Dios De todas formas Lo de parte 1 Realmente Se lo han puesto ahora Al Es que no sé Cómo se dice El número de muertes Confirmadas Es superior a 200 El gobernador Ha instaurado El estado de emergencia El pánico se ha expandido Por todo el mundo Tras un informe De la Organización Mundial De la Salud Que indica Remastered Vale, remastered Remastered es cuando cambian Las texturas Y las actuales ¿No? El remake Es cuando Es el Resident Evil 4 Que cambian todo Cambian zonas del mapa También Y gráficos Y demás Resident Evil 3 No, 3 Bueno, sí Mítica música Es la hostia Por eso me cabreé La primera vez Tío Porque es como El único juego Que quería que saliese De la Play En PC Era este Quería jugarlo Pero es que No lo sacaban No lo sacaban No sé Sacaron varios juegos Y cuando lo sacan Tío Le dan el El puto port Este por así decirlo O el remaster Se lo dan a un equipo Que tiene fama De hacer port de mierda Digamos Entonces Es como Tío Lo podrían haber dado Al equipo de God of War De Spiderman O no Se lo tienen que dar A un equipo de mierda Es triste La verdad que es triste Pero bueno Ahora al menos Cambiando el procesador Se puede jugar Ahora que No veas tú Trescientos y pico Trescientos y pico euros Para jugar a un juego En condiciones Manda huevos también Pero bueno Es lo que tiene La tecnología Al final Alza tanto Que si no la cambias No te comas una mierda ¿Dónde estabas? Distrito oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz ¿Verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses De sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron Un par de capullos ¿Vale? Flipa el líquido del vaso Eso es una locura En plan Se mueve en un huevo Parece que se va a caer Todo el rato Pero no se cae Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Los episodios van a ser bastante largos ¿Vale? Principalmente Yo creo que voy a hacerlo tú Una hora Porque Es que si no va a haber Demasiado episodio Y no Es que es insostenible En plan Lo cual no tengo donde meterlos Porque es eso Estaba mirando ahora Échale que dura Entre Entre 12 Y 17 O 18 horas Es que no es una locura Es un mes entero Subiendo Subiendo episodios Entonces no O más Incluso Porque como hago rotación Normalmente entre dos series Mira esto Mira esto 90 FPS aquí Madre mía Es que literal Iba a 40 Aquí Vaya locura Totalmente worth it Haber empezado de nuevo ¿Qué son las cosas? Los que están infectados O algo ¿A ti qué coño te pasa? Largo Esa Ah vale Están tomándolo en la temperatura No Voy a quedarme a mirarlo Tío Hay uno vivo No No tengo la infección El escáner se equivoca Por favor Mira al frente Vale La tenemos A ver Iba a decir No creo que gasten bala Pero O sea Cada vez más gente Se está escabullendo Coño ¿Qué es eso? O sea En plan No sé Te ponen una inyección No parece que sea muy Muy cómoda Vaya Pero te matas rápido Al menos Que digo Realmente merece la pena Vivir así Tío En un sitio como este Es deprimente Tío Luego encima El tema de los soldados Que hacen lo que quieren Los trabajos Que tienen que hacer Aquí dentro Para ganar cartillas Que las cartillas son para comer Que luego sí Luego es verdad Que pueden traficar Con ellas No sé No sé qué le pasa al audio Es lo que os digo Es que hay No sé Hay escenas Que se escuchan altísimas Por algún motivo Pero luego las voces Se escuchan bajas A veces Yo creo que es cosa del juego Sin más En plan No puedo hacer nada Pues eso Entre los soldados Hacer trabajos de mierda Para ganar Para ganar cartillas Luego las cartillas son para comer Aunque puedas traficar con ellas Para yo que sé Comprar alcohólicos Y cosas de esas Que es una vida un poco De mierda Estos salen fuera Porque hacen contrabando Y demás Pero claro Realmente la gente Que vive aquí de normal Luego encima Igual estás paseando Y te cae una puta bomba De los luciarras O sea que están en guerra A visitar a Robert ¿Vosotros serían? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Y más Que se le murió la hija No sé ¿Qué querrán Los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno ¿Y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se oculta? Buen chico Oye No te metas en líos ¿Vale? El ejército va a salir A por todas Sí Nos vemos Realmente eso No sé ¿Me está buscando a Robert? ¿A ti qué te parece? No Mejor sería Irse a una cabaña por ahí A tomar por culo En la montaña ¿No? Ir cazando Arcos y flechas Supervivencia Vaya Hasta que llegue el momento Pues no O te muerdan O acabas hasta los huevos Y te muerdes Pero es que vivir aquí En la ciudad esta Ha estado tranquilo Mi rastro de militares infectados Es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Una naranja O no es una botella Tiene que ver una naranja arriba Tío, cojones Buena suerte ahí fuera Además eso Habrá O sea, en plan ¿Qué comerán, tío? Mierda, ¿no? Todos los días En plan Cachas y cosas de esas Porque realmente Dentro de la ciudad como tal No sé yo Si habrá granjas En plan De cultivos Tendrían que tener cuidado Con lo que tiran aquí abajo Cojamos nuestras cosas Tengo el autosalto Vale O sea, cuando me acerco A un A un bordillo Directamente salta Lo único que eso Se lo voy a dejar Pero te suele trolear Más que ayudar Pues no la desperdicies Ya lo veréis Pero me va a pasar Más de una vez Que vaya en sigilo Y me subo encima De donde está escondido En plan Lo típico Si hay una caja En plan Me voy a ir a esconder en la caja Y me voy a subir encima de la caja Sin querer Entonces va a ser un poco Un poco triste Luego han cambiado también Ajustes de De apuntado Y demás Digamos que tienes En el arco tienes telemetría Que es lo típico Que te pone A la distancia Te pone las rayitas Como de caída Digamos En el original Lo que tenías Era como una raya Que te marcaba La trayectoria Ah, vale Es que los cojones ¿Habéis visto el rebote? Lo que se arranca El brazo entero Se va de boca Contra el suelo No levanta ni de coña Vale Pues eso Luego del arco Han hecho eso Han puesto Un Digamos un punto Normal De mira Y luego tienes el original Que es Que te marca también La trayectoria De la flecha Yo he dejado el original Vale No No me quiero calentar la cabeza Básicamente Porque el arco Es que tiene un apuntado Muy raro Y el arco Lo vas a usar al final Para pegar headshot ¿No? Y O intentar matar de un golpe Entonces si vas a tirar una flecha Le vas a dar en Yo que sé En la barbilla Y no te la va a contar como headshot Alguna mirada de esas Pues No plan Vaya No plan Y de armas igual Tenemos Tiene que estar por aquí En algún sitio Ahí tira No la ves Para no verla ¿Sabes? Con el perdido de este amarillo Tenemos el circulito este Vale Y luego tenemos un punto Literalmente un punto Lo bueno del círculo Es que te marca Digamos La dispersión Porque hay mejoras Que te permiten tener menos Menos oscilación Y menos dispersión Al disparar Más puntería Digamos Entonces al tener el círculo ¿Veis que se va cerrando? Todo es relativo Al tener el círculo Pues te permite ver eso Al tener el punto No Entonces con el punto Yo creo que fallan más varas De lo que deberías Por aquí Pero bueno Oye yo que sé Pues está bien ¿no? Que hayan puesto Cosilla Aquí creo que no había Mucho loot Tipo al inicio del todo Realmente Estamos Estamos yendo por una ruta De contrabando Entonces debería Chapitas Esto Eso se debería estar Todo looteado En plan hay chapitas Y eso Chaval no creo que coja ¿Vale? Pues realmente Lo único que ganas Aquí es un logro No te dan nada Como tal Y hay algunas Que tienes que gastar balas 12 pasos O sea me dan igual Las chapas Es un poco como Los monigotes Estos del Resident Evil Que los puedes acuchillar Algunos Pero a otros Tienes que dispararlos Y es como ¿Para qué? Si no vas a encontrar Todo ni de coña Así que están Súper escondidos Muchas veces Dejen salir De alguna parte Estad y alerta En el juego Que encontré Más monigotes De estos Del Resident Evil Fue en el En el village Tío No hace mucho Que murió Porque hacían un montón De ruido Las cabras esas Qué asco En verdad Todo esto Creo que podríamos Pasar por aquí Es una movida En verdad Porque ¿Estás bien? Sí Un mal golpe Un mal golpecito En la máscara Y te vas a tomar Por culo Porque en principio Con Con respirar Las esporas Ya te contagias Entonces no sé O el filtro Que esté mal Se ha roto La máscara No No dejes Que me convierta ¿Ves? Lo contigo ¿Qué quieres hacer? Pues hombre Me han dado alas Entonces le voy a pegar Un tiro Porque me da pena El pobre desgraciado En plan A mí no me gustaría Que me dejasen ahí Próximamente Pero luego os digo Luego la test Se saca un cuchillo Que es de eso Que sí que me acuerdo Porque me cagué en todo O sea Yo no tengo un cuchillo Como tal ¿Vale? Pero la test Esta sí creo que Tiene un cuchillo infinito O lo que sea Y la puta desgracia Se lo sacan luego Y es como Coño Me has hecho a mí Usar un puto tiro De pistola Tío Podrías haber metido Un cuchillazo Ahí en la cabeza Y te va por culo Al final se va a morir Igual ¿No? De un golpe En principio Así que es verdad Que es un poco más Bueno Personal Digámosnos Como pegar un tiro Pero tío Yo que sé O sea No estamos para gastar munición Vaya Se lo van a comer Vale Al principio La La luz no les afecta Por algún motivo Que no entiendo Es la F Por eso La luz no les afecta Cosa que No entiendo Porque luego a ti te ven Pero la luz no O sea En plan La luz les da igual Pero luego a ti te ven Si te ponen delante Es raro Ahí no pasa ni igual Creo que tenía Ahí está Tenía que darle el control Para pasar más Más despacito Que no me viese Sí Ese es el que se estaba escapando Yo creo Blanco mía Esto estaba bloqueado Puede ser Ah no Vale Bueno Voy a bajar Porque seguramente Hay algo Te quieres quitar Subnormal Quita Hombre Tete Me tengo que poner de pie Para acabar eso Una tela No vas a rir Por si pierdes vida Que aquí es importante El loot Más que balas Y demás Sobre todo El tema de De las pastillas Para hacer mejoras pasivas ¿Eres balas? Pues bien No Supongo Pero lo que os digo Son las mejoras pasivas Que se hacen con pastillas El tema de la oscilación Con Tonden Nos la Nos la quitemos mejor Porque eso hace que falles Un montón de balas Luego te puedes subir la vida Y demás Igual que con las piezas Que son carísimas De mejorar las armas Por cierto Las recordaba yo Más baratas No sé No hay nada Se infectaron Cuando intentaban Entrar en la zona Es un artefacto ¿Qué cojones es eso? Artefacto que es Notas ¿No? ¿No? Luego lo de las máscaras También realmente O sea en plan Si se te acaba el filtro Tío Bueno aparte de que no sé Cómo sabes Si se te ha acabado el filtro ¿De dónde cojones Saca filtros nuevos tío? Uy aquí sí que va Un poco más justo De FPS Pero yo creo que Es por el tema Del agua y todo eso ¿Por qué no le pides A Bill Unos cuantos ambientadores? Pues oye Si no estuviesen caducados Sería una gran idea Van caducados Ambientadores De huevos Nada Por aquí Me había entendido Parece eso Entornos muy grandes Con agua Y mucha vegetación Y demás Irán un poco Un poco justillos Pero el resto De entornos En principio Semiabiertos Y demás Entornos cerrados Van perfectos De todas formas Si veo que hay mucho Entorno abierto Pues nada Simplemente le bajo O sea le bajo Las texturas Que las tengo A por 16 Y tampoco hace falta Hazme el favor ¿Quieres? Un poco de las texturas Y un poco de algo Y ya está Ya voy El tablón ¿Dónde está el tablón? ¿Es esto? Venga Pásamelo Pesa un poco Creo que puedo con él De acuerdo Segundo Vale Estaba ajustando un poquito La curva que tengo De ventiladores De la gráfica Está empezando a hacer Más calor en la habitación Y Pues eso Se nota Eso me tocará Poner el aire Dentro de poco Porque Uff Verdad Llega un punto Que En plan Los ordenadores Se calientan tanto ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que tienes Una puta estufa En tu casa Delante tuya Prácticamente Cierrala ¿O la putada es esa? Porque dice Bueno pues nada En invierno al menos O me dará un poco de calor La cosa es que en invierno No se nota Pero en verano Si que se nota Cuando están mucho rato Jugando Llega un punto Que te pueden morir La verdad No hay nada más Jovencito Asegúrate De que no hay nadie Ni soldados Ni hombres de Robert ¿Vale? Me he levantado A abrir la puerta Y ha sido En plan Me he ido a sentar Y es como si Me hubiesen pegado Yo que sé Una ventola de aire caliente Fijaos que encima La pantalla también Se calienta Es una locura En verdad Es como que tienes Una esfera De aire caliente Tío Alrededor tuya Te pueden morir Hacerlo No, no, no Te pongo así Venga Tenemos hambre Espera un poco Ahora llega La siguiente remesa Es que si A ver Yo que se me dicen Las ratas a la parrilla Todavía tío Pero la rata Es a la sartén Eso tiene más mala pinta Cabrón Hostia tú Que va Lo siento En menos de una hora Estos parritos Estaban colocados Vuelve la semana que viene Los perros estos Se los van a comer Yo creo Me da a mi la sensación No tiene pinta Es que no sé No creo que haya Que hagan peleas Hay un montón de ratas Al menos Tío Ya nunca vienes de visita A ver Es que no Toma Hostia Las ratas realmente Es que es eso No sé No creo que estén malas ¿No? Estás a la parrilla A la brasa No di cuenta De que estabais juntos Venga A ver Yo que sé Mejor que comer Gachas todo el día Entiendo yo Pero ¿Quién es? Pero claro El problema es con las ratas Es Se pueden infectar las ratas Tío Y luego tú te las comes Y te fitas tú De alguna forma Es un tema Es un tema En verdad Busco a Robert ¿Ha estado aquí? Hace media hora Volvió al muelle Ahora está ahí Hueles sospechoso ¿No? Me comentan Este va a ser un poquito Un poquito más largo ¿Vale? Porque al principio Me he pasado unos minutillos Explicando lo de PC y demás Entonces eso Pero el resto ya No sé Intentaré cuadrarlo Si es en una horita Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os largéis de aquí No venimos a por vosotros Sino a por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo ¿Tú crees? Te voy a dar una sorpresa A la dama por culo Claro es que son gilipollas Tío En plan ¿A quién se le ocurre? ¿Sabes? Acercarse a una tía Que tiene la pistola en la mano Ya sé Madre mía Tú Pues no se nota ni nada La de bala Es que fallé una de bala Yo aquí Por los putos FPS Pero que flipas En plan Sin sentido Otra cosa no Pero Robert Sabe firmar cheques En blanco Mierda No vamos a pasar por aquí Tengo el FOB Un poco subido también O sea Empiezas en 5 Yo creo No sé si lo tengo al 6 o al 7 Realmente no hay muchas diferencias En plan Hay de 0 a 10 Hay FOB Vale No es como del 0 al 100 120 Vale Entonces Ya digo Lo tengo al 7 Porque al 10 Creo que es Creo que es el 10 El máximo Vale Sí que es verdad Que hay zonas Que son pasillos Y se ve el FOB Como muy No sé Se ve raro el pasillo Coge una perspectiva rara Entonces no sé Yo creo que al 7 Está bien Porque al 5 Que es el típico FOB De consola Yo creo Sin más Al 5 Sería como al 75 85 80 O algo así Creo que es el FOB La consola Se queda un poco corto Porque a veces Como que te metes en Te metes en edificios Y no ves nada Tío Ver la puta mochila En tu cardo La tía con mujer La puta ama No deberíamos haber aceptado Este trabajo ¿Puedo matarlo realmente? ¿O puedo esquivarlo? ¿Lo matas? Si el enfioso dice Pongo un cuchillo En la espalda Tóca los cojones Tócate los cojones Tío A ver Hay que tener cuidado Porque hay que darle a la E Y luego a la F ¿Vale? Porque ya Me ha pasado muchas veces De que le doy a la F Sin querer En vez de a la E Y le metes un puñetazo En la espalda Entonces claro Digamos que meterle Un puñetazo en la espalda No ayuda en mitad En combate Bueno, vamos a dejarlo ahí Quería decírtelo Estaba en la calle Jordan Y aparecieron un montón De soldados Con un grupo De unos 5 civiles Todos esposados Déjame adivinar ¿Luciarnagas? ¿Qué haces? Los pusieron en fila Contra A puñetazos Madre que lo parió ¿Veis? Esto es lo contigo Literalmente Es esto No he subido yo La ventana Me ha apoyado En la ventana Y ha subido El 12 Yo que se tío Es lo que hay ¿Veis? ¿Veis esto? Esto es lo contigo Muchas veces está cerca Debería quitarlo De hecho Yo voy a quitarlo Porque es que Es lamentable No lo encuentro No lo encuentro tío Lo del salto dramático Así que bueno No sé Igual es una cosa del juego No creo Vale Me parece un poco raro Porque Debería pulsar el espacio Pero no Es que tiene No sé tío Tiene 4500 ajustes Entonces No Simplemente Por No sé Tengo que acordarme No tocar la W Y anda más por culo Sin más Yo que sé Y yo que coño sé Ya se nos ocurrirá Algo con los otros Vale Por dársela La E La E Va a liar Me he cambiado el apuntado Ahora no hace falta que mantenga Que esto realmente No sé Hay juegos que va bien Y juegos que Es que es una puta mierda Esto tío O sea literalmente Es que es una troleada Tal cual O sea en plan No sé Ahora no sé Cuando acabe el episodio Lo busco Pero ya os digo Que es que es una O sea es una liada Una liada Pero Pero gorda además Bueno Aquí había un tío arriba Un tío abajo El tío de abajo realmente No sé si puedo matarlo Sin que me vean los de arriba Creo que sí Oye colega No hagas ninguna tontería Sabes que sí Yo pego un grito Para que se enteren Si en total Te va a matar igual Sabes que se enteren Los otros Y que te fusilen Al tío que te va a matar Y a tomar por culo Casi me ven Casi me ven Me están viendo Me están viendo Hay un tío arriba Hay otro tío arriba Que no te ven Pues mira Sabes Porque ya me dirás tú Porque realmente El sigiloso No se escucha Casi no se escucha Que estás subiendo Por la escalera Uy casi me subo Casi me subo Matamos rápido ¿Me ha visto? No me ha visto Nada que ver ¿Qué para? No me jodas tú Me veo un cuchillo aquí ¿Cardensen? Eres tonto Pero tú eres tonto Se pone a mirar El cuchillo tío Y enciende la puta Linterna De verdad A ver Quedan dos Este en cuanto Si de la vuelta Le hago una baja Sigilosa Y al otro Le pegamos un tiro Ya tampoco Bueno Haga tiempo A matarlo Antes de que venga Nada que ver No notas Como que falta gente Tío Sample No crees que no No sé Eres cinco Más o menos Y ahora Estás tú solo No crees que es un poco raro Hace otra animación Hace otra animación Cuando llevas encima La daga Deberíamos haber traído A más gente Si No veas Como si hubieses hecho algo tú ¿Sabes? De gracia Las tagas son importantes O sea En plan No hay que agastarlas Porque luego Para los clickers Solo podemos matarlos Con tagas Si no queremos usar balas Y nos permiten abrir Puertas especiales También Entonces hay que tener cuidado Con eso Este siempre me ha parecido Que se parece un huevo Tommy ¿No? Al hermano Hermano es Acabemos con esto A ver cómo hacemos esto Porque hay tanta gente Que realmente Igual me pongo a pegar tiros Como un puto Pensemoslo bien Hace mucho Que no recibimos cargamentos Sí Y bueno Hemos perdido A los contactos del norte Y a los contactos del sur Mierda No sé quién queda Que nos pueda Vener más No hay tiempo A matar a este No hay palo Pues me va a ver No mires No mires No mires No mires No mires No mires No pasa nada No pasa nada Vámonos Corre, corre Que vienen Que vienen Maldita sea Maldita sea Se ha desmayado Mi compañero Otro pinche Vale Por detrás Las tienen Lo hice a tiros ¿Vale? Porque En plan La lié Pero Ahora que puedo Pudieras de chill Que los FPS Me van en condiciones Oye Toda bala que me arre Mejor para mí Oye Os digo Podría Podría ponerme A pegar palazos Tranquilamente Por aquí no hay nada No ha sido eso Vale, no me ha visto El otro tampoco Tengo Es que tío Estoy yo aquí Full sigilo Y la puta Te es pegando Vuelta por ahí Paranoia Mía así No, no Para nada Para nada Se te ha muerto Todo el mundo Tío Paranoia Estoy así Tengo que acordarme Del modo de apuntado Porque los ladrillos También Si apunto Se me quedan Marcados Tengo que tener cuidado Con eso Si le pillo Y hago clic izquierdo Lo matará De un balazo Realmente No lo sé Creo que Yo diría que sí Porque es como que le apuntan En la cabeza Realmente Sé que puedes pillarlos Y luego apuntar así En plan teniéndolo Secuestrado Digamos Puedes apuntar a Puedes amar O sea Al resto de enemigos Lo puedes usar como de De escudo Vaya Pero yo creo que eso Yo creo que si le doy clic izquierdo Le pegará un tiro Va a matarlo rápidamente Falsísimo Estás que se da cuenta De que he venido No he pegado ni un tiro Me encanta esto El tío te tira la puta pistola El puto retrasado ¿Sabes? En plan Así me van a matar igual Esto no tiene ningún sentido En plan Ir corriendo detrás de un tío Cuando no te sabes Digamos los caminos O sea Te puedes esperar En una puta esquina A pegarte a un palacio Y te matas ¿Sabes? En plan Es un poco yolo Joel Sin rencores ¿No? Ninguno Vale ¡Ato! ¡Joder! ¿Dónde estabas? Mira No sé qué habréis oído Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que... Las armas ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro Pero... Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que... Así nos lavamos las manos Por reino Por reino Si no hubieras intentado matarme Y nuestras armas No puedo Tan solo dadme un par ¡No! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La deuda era con ellos Tiene un agujero de bala en la chaqueta Tiene un agujero de bala en la chaqueta, tío Se querase ya Ah, tomo por culo Cago en todo, tío Hay que salir de aquí ¡Ya! No pasa nada O sea, básicamente le pega un tiro La Marlene O sea, la Marlene no ¿Cómo se llama, tío? La Tess Le pega un tiro, ¿vale? Y justo llega Marlene Que Marlene es... Pues esto La de los luci... ¿Se acaba de meter debajo del suelo? La de los luciérnagas La he saltado, ¿vale? Es que la he saltado Porque es que si no... Es que no me apetece estar aquí Tres minutos de secuencia ahí mirando ¿Sabes? Si ya la he visto ya cuatro veces Entonces, bueno A ver, era una cosa que podía pasar ¿Vale? Por lo que os he comentado O sea... Lo que no sé Es de qué es De... Vale Bueno, lo que estaba diciendo Que eso va a estar a grasear Que... O sea, es de... Es de la gráfica La... La... La CPU En principio le hice un test De estos test 3 y demás Y de ver... En plan... No... No da problema ¿Vale? Lo único es la CPU que... Si quedaba Lo único es que daba En momentos random En plan... No puedes saber exactamente Qué es lo que es Ni cuándo va a pasar Porque como habéis visto O sea, llevo 57 minutos ¿Vale? Y va perfecto Literalmente iba perfecto Lo único es que... Pues no sé Hemos llegado aquí Y por algún motivo Habría algo cargando de fondo Que... Pues te grasea Entonces nada O sea, en plan... No pasa nada Vosotros veis un pequeño corte Y yo simplemente Sigo ajustando los valores De... De la gráfica Hasta que... Se estabilice al 100% Sin más Ah, si mantengo pulsada Eh, pillo todas las piezas Anda Ah... Vale Es que había un ajuste En controles Que era como Mostrar lo que recoges Vale Y realmente digo Pero eso lo ponía siempre No, no lo ponía siempre No, porque como habéis visto Pone... Que recogió 0,5 cuchilla O sea, he recogido Media cuchilla Lo cual, pues oye Curioso Es por esto A ver si os fijáis Es como que recogen Las cosas a trozos Vaya Tengo 30 Tengo 30 50 quiero Quiero quitarme el desvío De arma este Porque... A ver Es fácil de lidiar con él ¿Vale? Lo único es que Para pegar dos tiros seguidos Se te puede ir O sea, se te puede ir El segundo tiro ¿Qué es lo que os digo? Yo que sé Si jugáis shooters Todos los días Pues... Igual no Pero yo Que no estoy muy acostumbrado Pues eso Mira, creo que voy a aprovechar Y voy a dejarlo aquí De hecho Porque justo es como Es un punto de guardado ¿Vale? Justo es una hora He dicho que voy a hacerlo Un poco más largo Pero realmente es que Si sigo avanzando Se va a hacer demasiado largo Yo creo Así que nada Lo dicho Vamos a dejarlo justo aquí Voy a aprovechar yo Para... Picotear un poco Que tengo un poco de hambre Y... Nada Nos vemos en el próximo episodio Que estará Por cierto Estarán en el canal secundario ¿Vale? Así que ya sabéis En la descripción tenéis el canal secundario Que es donde Suelo subir Las series así Más largas Suelo subir el... Ya sabéis que el vídeo Vamos... El primer vídeo Le dar contacto al canal principal Y el resto al canal secundario Y... Nada Si os ha gustado Ya sabéis Dale like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!